Muy buenos días, buen martes a los colegas de toda la provincia, a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 15 grados, mínima de 1 grado y cielo completamente despejado y soleado para nuestra perla del oeste riojano. Hoy 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios, instituido en 1998 por la Organización de las Naciones Unidas para generar conciencia sobre los problemas sin resolver que afectan a esas poblaciones que reúnen a unos 370 millones de personas. El informe epidemiológico para nuestra ciudad, según informa nuestro Comité Operativo de Emergencias, en el día de ayer 8 de agosto se procesaron 25 muestras y las 25 han resultado negativas para COVID-19. En la actualidad contamos con 23 casos activos y 23 domicilios se encuentran aislados. El plan operativo de vacunación continúa en el día de hoy en el Hospital Elías Arreda Mota de 8 a 18 horas y en el campus Los Sarmientos de la Universidad Nacional de Chilecito. La información del cronograma de pagos del ANSES para el día de hoy, jubilaciones y pensiones que no superen los 42.128 pesos o TNIs terminados en 1, asignación universal por hijo, TNIs terminados en 1, asignación por prenatal y maternidad de NIs terminados en 0 y 1. El miércoles se realizarán una nueva edición del concurso de poda en Tirimuki. Luego de dos años de no poder realizarse por la pandemia de COVID-19, este miércoles 10 de agosto, en finca Ciudadela en la localidad de Tirimuki, se realizará la quinta edición del concurso de poda profesional de vid, organizado por el Centro de Desarrollo Vitícola de La Rioja, Carpa y Baco. El próximo sábado habrá campaña de castración para mascotas, organizado por la Asociación Protectora de Animales San Roque, se llevará a cabo este próximo sábado 13 de agosto en Barrio El Nevado de nuestra ciudad. Para turnos hay que comunicarse a los números a 3825-6606-72, 3825-6746-47 o 4156-74. Se realizó un acto conmemorativo por el aniversario de la Comisaría de Nonogasta, al respecto del Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, indicaba lo contento que estaba de participar de la celebración, y también hablaba acerca de gestiones que se realizarán para nuestra ciudad. Acompañando al personal de la comisaría en un nuevo aniversario, aprovechamos para tener una reunión de trabajo, conversar acerca de la situación de seguridad que tiene el departamento, es un trabajo que venimos haciendo también con el Intendente y con el resto de las autoridades departamentales. Estamos trabajando para mejorar el servicio de seguridad, como lo venimos haciendo en toda la provincia. Efectivos policiales, digo, los próximos son estudiantes del Instituto de Formación que se van a incorporar progresivamente a partir del mes de diciembre a las fuerzas de seguridad, como para ir mejorando también la necesidad que tiene el departamento en materia de efectivos policiales. Hoy tenemos la posibilidad de tener una matrícula en el departamento de Chilecito porque hubo una decisión política del gobernador al inicio de la gestión de poner en funcionamiento nuevamente una sede del Instituto, una escuela satélite en el departamento de Chilecito. Además, durante los festejos en el acto protocolar por el aniversario número 30 de la comisaría en la localidad de Nonogasta, anunciaron el funcionamiento de una oficina de atención policial exclusiva para casos de violencia de género. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño.